Bueno y aquí estoy con Ricardo de Chrysler. Este es el jefe, pero es el pana de los niños del Team Rechado. Ricardo, ¿cómo te ha parecido la experiencia? Espectacular. Estamos bien contentos de poder apoyar a los niños, especialmente el equipo de Rechado. Exactamente. Tú sabes que estamos muy agradecidos nosotros. Gente de los padres, los niños, los coachs, todo el tal. Están firmando autógrafos en este momento con los muchachos de República Dominicana. Gracias a Chrysler. Queremos agradecer. Gracias, Ricardo. Un abrazo. Un saludito de parte de todo el equipo de Chrysler de Puerto Rico. Y para los niños que sigan hacia adelante.